La verdad que es muy importante para la posada y para la provincia, para nosotros, por sobre todo, el crecimiento turístico, el crecimiento de la cantidad de obras y edificios que hay en la ciudad, demuestra el movimiento que hay y nos pone muy orgullosos. Bueno, esto es parte de lo que viene haciendo de la política de emisiones, ¿no? Este tipo de eventos, pero asumo que se seguirá haciendo justamente porque viene de la mano de las políticas que constantemente el gobierno de la provincia de Apoya, tanto el trabajar en conjunto entre diferentes instituciones, el pensar en la gente, en las necesidades de la gente. Sí, por supuesto, y trabajar en conjunto con lo privado, que es lo fundamental para continuar creciendo, para que posada y emisiones siga creciendo y más rápido, que es lo fundamental. Hemos declarado interés municipal porque creemos que es importante para la ciudad y por sobre todas las cosas, escuchar a todos los disertantes y compartir, ¿no? Compartir, como estaban diciendo en la presentación, con gente de Brasil y de Paraguay y seguir trabajando en lo público y en lo privado en conjunto.